¿Para qué sirve el alerón en un auto de carreras? Aquí te cuento. El alerón en un auto de carreras es una parte importantísima, que ayuda al rendimiento y la seguridad del vehículo. Básicamente, el alerón está diseñado para hacer dos cosas. Aumentar la presión sobre las ruedas traseras y controlar el flujo de aire alrededor del auto. Cuando el vehículo va a altas velocidades, el alerón crea una fuerza que empuja al auto hacia abajo. Esto se llama carga dinámica, lo cual es bueno porque aumenta la fricción de las ruedas en la pista. Esto permite que el auto tenga mejor agarre en las curvas y sea más estable, evitando que la parte trasera se levante. Además, el alerón ayuda a dirigir el aire de manera efectiva. Controla cómo fluye el aire alrededor y debajo del auto, lo cual es importante para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia. Al controlar el flujo del aire, el alerón ayuda a que el auto pueda moverse más rápido y consuma menos combustible. En pocas palabras, el alerón aumenta la presión sobre las ruedas traseras, mejora la estabilidad y agarra las curvas y controla el flujo de aire para hacer que el auto sea más eficiente y rápido. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos. ¡Gracias!